La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. La escuela de mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3, decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos, consistió en aplicarles una inyección total, que nos condujera a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo, se les causó la muerte en forma dolosa, fueron arrojados mar adentro. Declara ser abierto el acto, la causa número 13, contra las siguientes personas. El presidente general, almirante Eduardo Rafael Virea, almirante Armada Lóquina y el general general. Condenar a Jorge Rafael Virea a las penas de 50 años de prisión. A la pena única de reclusión perfecua. Yo soy María Laura Guembe. Nací en octubre del 73 en Bahía Blanca Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Y tuve la suerte A lo largo de mi vida más adulta De trabajar muy cerca de muchas personas Integrantes de los organismos de derechos humanos Y también de participar de los juicios Por crímenes de lesa humanidad Y eso es algo que, esto último sobre todo Es algo que no esperaba en mi vida Y que me enorgulle hace mucho Yo crecí en Bahía Blanca Nací en Bahía Blanca Bahía es una ciudad muy particular Tiene como una impronta represiva muy fuerte Y esto, digo, se traduce sobre todo en las instituciones Yo hice toda mi educación en la escuela pública En el jardín de infantes, la primaria y la secundaria ahí Y para tener una idea de por qué, digo, la impronta represiva El jardín de infantes se llamaba Enrique Julio Que era el fundador de la nueva provincia La escuela primaria se llamaba Julio Argentino Roca Bueno, otro tipo complicado Y la secundaria era la escuela dependiente de la universidad Se llamaba Vicente Fatone Que había sido el interventor de la universidad después del golpe del 55 Además durante la dictadura Yo hice el jardín de infantes en dictadura Y buena parte de la escuela primaria Y si bien todo esto que yo digo Tiene que ver con cuestiones institucionales de la ciudad Mis vivencias fueron muy felices en Bahía No es que tuve una infancia reprimida No estoy diciendo eso Pero había cuestiones de la dictadura Y de las instituciones represivas que habitan en esa ciudad Que se traducían mucho en la escuela En Bahía tenés la cabeza del quinto cuerpo de ejército De la región de gendarmería De la prefectura de zona Una base naval Una base de infantería de marina Y una base aeronaval de la armada también Una delegación de la policía federal Es decir, todas las fuerzas posibles Tienen una presencia fuerte en la ciudad Y la escuela y lo militar Tenían en ese momento Muchos lugares comunes Entonces yo me acuerdo de la primaria Más allá de que me acuerdo de Videla Y de Videla presidente Y me acuerdo de algunas cosas Me acuerdo de la primaria Sobre todo los actos escolares Eran desfiles militares Hubo muchos actos escolares Que eran desfiles militares Con desfiles de niños Y lo que más me acuerdo de eso Yo no tenía una crítica política En ese momento Entrar a la escuela en el 80 A la primaria Pero sí me acuerdo, por ejemplo Que nos hacían ir con guardapolvo Y sin campera A los desfiles En julio El 9 de julio En pleno parque de mayo Y que nos moríamos de frío Y mi mamá y mi abuela Nos ponían unos guardapolvos gigantes Para poder ponernos muchos pulóres abajo Y eso Después de que terminó la dictadura No de haber existido más Seguramente no existió más Yo vivía en el seno De una familia de clase media Con mi papá Que era comerciante Mi mamá era más de casa Mi abuela vivía con nosotros En una casa que quedaba En el piso de arriba Y mis dos hermanas Que eran los mayores que yo Se van siendo mayores que yo No les gané todavía La verdad es que Llevábamos una vida Muy común Común en el sentido de que Mi familia no tenía Militancia política Más bien era una familia Más cercana Al algo habrán hecho Que al pañuelo blanco Entonces No es que Lo cotidiano de la vida Se transformó en la dictadura La vida siguió siendo igual Lo único que modificó un poquito La vida cotidiana Sí fue la guerra de Malvinas Que a mí me llamó Mucha la atención Porque mi mamá y mi abuela Eran dos personas Que no se No se movilizaban Por las noticias No se movilizaban Por lo que pasaba Fuera de la casa Pero con la guerra de Malvinas Hubo algo que las interpeló Muy particularmente Y que a mí me debe haber Llamado mucho la atención Ellas empezaron a cocinar Tortas para mandar al frente Tortas que no deben haber Llegado nunca en la vida A tejer pasamontañas A pensar Sobre todo pensando En los soldados Eso era No era la dimensión Política De la situación Sino El padecimiento De los soldados Lo que las conmovía No tengo recuerdos De juicio de las juntas En absoluto Yo creo que la nueva provincia No debe haber Permitido entrar a la ciudad Ni una sola imagen De juicio de las juntas Sí de la CONADEP La verdad es que los recuerdos Que tengo de la CONADEP Tienen que ver un poco Con que había casos Cerca de mi entorno Familiar más chico Por ejemplo Mi padrino y su esposo Están desaparecidos Una amiga muy cercana De mi mamá Que había estado presa Toda la dictadura Y bueno Eran ellos Y también Algunas otras personas Que se habían tocadas No solo por el juicio De la junta Supongo Aunque yo no lo recuerdo Sino Por dar testimonio En la CONADEP Por acercarse A ese nuevo proceso Que arrancaba En ese momento De justicia Mucho tiempo más tarde Ya en el marco De un trabajo puntual Tuve acceso a un video Que era un programa De Canal 13 Que se había hecho Con Ernesto Sábato Sobre el nunca más Y cuando lo vi Me di cuenta De que yo ya lo había visto Así que algo Deben haber transmitido En la tele Porque cuando lo vi Supe perfectamente Que yo Eso lo Lo había visto de chica Era Debe haber sido Uno de los pocos relatos Crueles A los que tuvimos acceso Me acuerdo Si en la secundaria De buscar fervientemente El nunca más Para leerlo Sin saber Que tenía adentro Y cuando lo leí Uff Era muy fuerte Para alguien Que no Que no había vivido Tan de cerca Los relatos De los sobrevivientes La verdad que Más allá De lo que publicaron Los libros O lo que algún docente De la escuela Pudiera contar Yo no había tenido acceso Al relato crudo En el año 2000 Creo que fue O 2001 Supe que se estaba Empezando a armar Una nueva ONG Que iba a nuclear A muchos de los organismos De derechos humanos Y que estaban buscando A alguien para trabajar Entonces me postulé Y Bueno Esa ONG Se llama Memoria Abierta Y todavía existe Ahora tiene una larga trayectoria En ese momento No tenía Ni una oficina Ni una computadora Eran Tres personas Entre ellas Alejandra Nastal Que soy la directora Del museo Me acuerdo Que tuve la entrevista Con Alejandra Y era para mí Una re buena oportunidad Para ingresar en esto Porque Era un poco Para hacer de todo Porque era un lugar Que estaba Por empezar Y en vinculación directa Con Con personas Que a mí después Me cambiaron la vida Después de ese momento Mi vida se orientó Hacia ahí Y no se corrió más Y ahí En Memoria Abierta Que fue una experiencia Hermosa Yo estuve Siete, ocho años Ahí trabajando Yo coordiné Mucho tiempo El archivo Fotografías Sobre terrorismo Estado Que en realidad Fue una idea Que se nos ocurrió Con la que era directora En ese momento Un día Mirando Estábamos por No me acuerdo Estábamos por celebrar algo Y habíamos colgado Un cuadro Porque el lugar Donde estábamos Era muy nuevo Y casi no tenía adornos Y el cuadro Era una foto De las madres De Plaza de Mayo De las que no conocíamos A ninguna Y conocíamos A muchas madres De Plaza de Mayo Las madres Líneas fundadoras Eran miembro De Memoria Abierta Y compartíamos Mucho con ellas Y conocíamos A muchas otras Entonces yo le propuse Que empezáramos A juntar Todas las fotos Que había en los organismos Porque Memoria Abierta Trabaja con los archivos De los organismos Y que empezáramos A averiguar Quiénes eran esas personas Cada una Qué era su historia Qué era La historia de las fotos Quiero decir Qué era lo que estaba pasando En esas imágenes Que veíamos ahí Y bueno Y eso fue el puntapié Para un trabajo hermoso Que me vinculó Con un montón de gente Un montón Si te hubiera quedado Un ejemplo Hoy pondría el ejemplo Por ejemplo De Enrique Llore Que es el fotógrafo Que hizo todo el relevamiento De fotos Para la Conadep Yo conocía Aparte Conocía las fotos Que estaban publicadas Nunca más Pero ese acervo Es un acervo Mucho más grande Que eso Y él Él vive afuera Vivía en España En ese momento Y viajó Y tuvimos una entrevista Muy larga La verdad es que Situaciones como esa Que son un privilegio La verdad Fueron cosas Que a mí me pasaron O que pude vivir Por haber entrado A trabajar en ese lugar Y por haber entrado A trabajar con gente Que después No me iba a olvidar Nunca más El trabajo que hicimos Con el archivo de fotografías Dio cuenta De cómo a las personas Les importan las fotos Dio cuenta para mí No, no es que le dio cuenta Al mundo De que Que son Como un tesoro Muy preciado Y en ese sentido Me parece que Que la imagen Nosotros tenemos Una historia muy narrada Por una razón De una historia De una historia reciente Una historia Respecto de los clientes Crímenes Del terrorismo De Estado Muy discursiva Pero porque Porque La voz de los sobrevivientes Fue fundamental Y fue casi Un testimonio privilegiado Durante muchísimo tiempo Y a diferencia De otros países Argentina no tiene Tanto registro fotográfico De lo que pasó Uno va a Chile Y ve Fotos In situ De la represión De un modo Que en la Argentina Hay muy poquitas Porque la represión Era mucho más clandestina Entonces Las fotos Del movimiento De derechos humanos Un poco Vienen a A mostrar Eso que no se puede ver De otra manera Y Y son fundamentales Las fotos Y los pocos videos Que hay Porque por la época También había pocos videos Poca filmación Esa imagen De las madres En la ronda Que dicen Que digan Dónde están Y dónde está mi hijo La vimos 800 veces ¿Por qué? Porque hay muy poquitas Y porque son muy necesarias A mí me parece eso Que las imágenes Son muy necesarias Para la transmisión Para el que las recibe Y también Es muy necesario Para quien Se ve retratado Que las imágenes Se vean Es como Una voz Distinta Que les permite Dar un mensaje O transmitir su historia Yo lo vi con las madres Que tenían las fotos Tan atesoradas Y que a la vez Les decíamos Que queríamos Ver sus fotos Y reproducirlas Y incorporarlas Al archivo Y No hubo una Que cerrara la puerta O que no la abriera Todas Y entrar a una casa De una madre De Plaza de Mayo A ver sus fotos Era Entrar esa vez Y volver mil veces Porque se genera Un nivel de Intimidad Y de comunión Con ellas Que se generaba No sé Supongo que todavía Puede pasar Que hacía que volviéramos Sin parar A la casa De Adelina Lache Yo fui hasta que se murió Desde el primer día Que le tocamos la puerta Hasta que se murió A la casa A la casa de María Rosario Sarruti Se iría yendo Toda la vida Porque Después de eso El relato De las fotos Y acompañarlas A mirar Sus álbumes Y a contar Las historias Hace que entres A su casa De una manera Muy especial Y que puedo Seguir Compartiendo De ese modo La verdad Es que Yo creo que Esa historia Que les digo Que tiene tanto peso Los testimonios Necesitaba Un vehículo Para mostrar Las fotos Que solamente El tiempo Y la tecnología Dieron Porque antes Era muy caro Montar una muestra Reproducirlas Con el tiempo Se volvió Mucho más fácil Y yo creo que Que se libró Tranquilamente Hay una foto Que En un momento Estábamos haciendo Una pequeña muestra De fotos No tan pequeña Era bastante grande En memoria abierta Y yo decía Que tenía que ver Una foto De la plaza El 24 de marzo Que alguien Tenía que tener Una foto Sacada En la plaza El 24 de marzo Y fui a dar Al archivo De un Fotógrafo Que tenía guardado Una parte Del archivo Del descamisado Porque había sido Fotógrafo de ahí Y él tenía una foto Del momento En que ocurre El golpe Estaba No hace un segundo De la plaza Completamente vacía Y esa foto Fue como La foto Que yo estaba buscando Era la foto Que mostraba Una plaza oscura Donde se veía Las luces Y nada más Y bueno En su relato Él contaba Que en realidad La plaza No estaba vacía Lo que pasa Es que Había muchísima gente Muchos militares Muchos fotógrafos Pero estaban Todos amontonados De una manera De sacar fotos Desde una línea Que los militares Habían establecido Imaginariamente Entonces Él se dio vuelta Y detrás de él No había nadie Y sacó la foto De una buena parte De la plaza Completamente vacía Y esa idea De oscuridad Y de silencio Que transmite Esa plaza vacía Para mí Es Es la foto más Que mejor Cuenta Lo que es Una noche De golpe de estado Me parece O de lo que iba a venir Las fotos De Pablo Lasanz Que la gente Metida abajo Del bar En la marcha Del 82 La marcha Del 30 de marzo Del 82 No sé Las fotos De Daniel García Daniel García Es un fotógrafo Maravilloso Un fotorreportero Maravilloso Que hizo Un gran trabajo Con Lidia Lidia Orfanot Que es una madre No sé si vive Ella Y la acompañó Un tiempo Durante la dictadura Sacándole fotos En la calle En la casa Con las fotos De los hijos Yo creo que esa serie De Daniel García Ella era una mujer Muy activa Creo que era Miembro de familiares Esa serie De Daniel Me parece que es Una buena representación De la resistencia Pero la resistencia No como el acto Más heroico De resistencia Sino la resistencia Cotidiana De De estas mujeres Yo estaba de vacaciones En Villa Traful Y Y me sonó el teléfono Y era Iliana Arruino Era directora De derechos humanos Del Ministerio de Defensa Y ella me dijo Yo no La conocía muy poquito Iliana Pero sabía quién era Me dijo Que estaban Pensando Que ella trabajaba Para la gestión De Nilda Garré Nilda llevaba mucho tiempo En el Ministerio Y que querían O algo que no querían Dejar de hacer Era ver Qué había dentro De los archivos De las Fuerzas Armadas Estaban haciendo Un proyecto chiquito Que ya había escrito algo Que quería que yo viera Y que les gustaría Que yo coordinara el proyecto Hacía poquito tiempo Se había aprobado El decreto 4 De 2010 Que era el decreto De desclasificación De documentación secreta Por eso esto se podía hacer Finalmente Y me proponían Armar un equipo Para relevar En 6 meses Los archivos De las 3 fuerzas Y hacer un informe Que permitiera Ajustar la comunicación Entre la justicia Y los documentos Específicamente En relación Con los juicios De lesa humanidad Estaba ocurriendo Que los jueces Pedían cosas Que tal vez No se podían contestar Desde los archivos Y que En buena medida Los que estaban A cargo de los archivos No tenían ganas De contestar Muy ajustadamente Entonces No hacían ningún esfuerzo Por comprender Lo que querían Los jueces Y los fiscales Que hacían los pedidos Entonces El objetivo era ese Describir Qué había En los archivos Para Hacer una guía Que permitiera Pedir De una manera Más acertada Y también saber Qué había Finalmente La verdad Esa fue una oportunidad Que yo En la vida No me esperaba Poder coordinar El equipo Que por primera vez Entrar a esos lugares Después de tantos años Que no sabíamos Ni qué había Realmente Nadie había entrado Del modo en que entramos Mucha gente había ido Pero eran personas Que eran recibidas En un mostrador Y que decían O tenían que decir Lo que querían Sin saber qué había Lo cual era muy difícil Terminaban viendo Lo que era predecible Boletines Algún legajo Si se los daban Porque los legajos Son Confidenciales Así que Ahí Armamos el equipo Era un equipo Chiquito Éramos tres personas Para cada fuerza Era una misión Casi imposible Relevar Toda la documentación De las fuerzas O Más que relevar Hacer una descripción En seis meses Era una carrera Contra el tiempo Y No solamente Por la tarea real Que teníamos que hacer Sino porque Más allá de la tarea real Los sueños Que todos teníamos Respecto De lo que podía haber Ahí adentro El imperativo Era Encontrar Las listas De los desaparecidos Y bueno Yo quería Relevar El archivo Ejército Pero En el ministerio Decían que El ejército Mal que mal Venía colaborando Y que La fuerza más Rehacia Era la armada Entonces querían Que yo fuera A encarar El tema En la armada Y así fue Llegamos El primer día El secretario General naval Nos recibió A dos personas Del ministerio Y a mí Casi con un desfile Militar Adentro del archivo Toda la gente Formada Civiles y militares Que trabajaban ahí Un espanto La verdad Yo ese día Dije bueno Estaba acostumbrada A ver marinos Porque maría Era lo más común Del mundo De marinos Y No era eso Era una tarea Realmente difícil Y empezamos a trabajar Primero pidiendo Un papel de cada tipo Porque No Eso no era Una intervención Era una cosa difícil No era una intervención Era una especie De inspección Donde nosotros Primero teníamos que pedir Lo que queríamos Igual que el resto Del universo No sabíamos Qué era lo que había Nos hicieron Unas bases de datos Que estaban Contra Manipuladas Entonces yo decía Bueno Tráigame un legajo De personal superior Dígame cuál Porque no puedo Traerle un legajo No puedo decir yo Me decía El suboficial Que me atendía Y yo le decía Bueno Carlos Pérez Qué sé yo Y traía un legajo Un Carlos Pérez Que capaz era De cualquier año Bueno Nos costó un poco Empezamos mirando Un 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 espécimen De cada Documento Para ver qué eran Para qué servían Qué era lo que decían Qué tipo de información Tenían Quién los hacía Para quién los hacía Así de cero Y en seis meses Logramos hacer la guía Y además de hacer la guía Logramos ver Que Que esos papeles Realmente Permitían Eh Producir Novedad Sobre lo que había sido El terrorismo de Estado Eso se logró En las tres fuerzas Eh Más o menos En simultáneo La verdad que los tiempos de trabajo Fueron muy Muy parecidos En los tres equipos Y Yo había Decidido Desde el principio Que íbamos a trabajar Desde el principio Cuando vimos Que podíamos Producir Información Sobre los centros Clandestinos De detención Dijimos Bueno Vamos a empezar Por aquellos Sobre los que se sabe Menos Tenemos poco tiempo Eh Tenemos que Tratar de saber más Sobre lo que se sabe Menos Bahía Blanca Era uno de los lugares Intentamos y no logramos Nada Bahía Blanca Es dificilísimo Sobre todo Sobre todo porque hay Un montón De dependencias Distintas No es que es La base naval Y con la base naval Lo resolvemos Así que intentamos Por ahí Y la verdad que Después con el tiempo Sí se logró algo Pero en una primera instancia No Eh Trabajamos sobre El arsenal de Zárate Trabajamos sobre El BIM 3 Que es el batallón De infantería marina Que 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 estaba en La Plata El CIFIM Que era un centro De incorporación De conscriptos En el parque Pereira Era ola también En La Plata Eh Y sobre todos ellos Lo que íbamos haciendo Eran organigramos internos Del grupo de tareas En función de la información Que surgía De los legajos Y de unos documentos Que se llaman Actuaciones de justicia Son unas especies De expedientes internos Para investigar cosas Eh Que pueden ser No sé Un faltante En un depósito Eh Una enfermedad De una persona Para ver si tiene relación Con los actos de servicio Un barco Que se le perdió el ancla O sea Lo que se les ocurra Eh Pero esos expedientes Fueron clave Para nosotros En cruce con los legajos En el caso de la Armada Son muy complicados Porque los marinos Eran muy cautos Y escribían muy poquito Eh Hay pocos casos Donde los legajos Se encuentran realmente De formación Y produjimos Un primer informe Realmente exhaustivo Sobre la fuerza de tareas Que operaba En Mar del Plata Eh Que era la 6 Y eso nos envalentó Y en el marco De esa De esa Tarea Que era A armar la fuerza De la Tarea 6 Estábamos buscando Un expediente Que sabíamos Que existía Porque estaba registrado En un legajo Pero no aparecía Por ningún lado Y un día Mirando O sea El depósito De papeles De la Armada Yo digo El depósito De papeles Porque eso no es Un archivo Es un edificio Como de 5 pisos Que está En el centro De una manzana En San Telmo Era una fábrica De baterías Que la expropió Perón En el 50 Y consideraron Que era apta Para guardar Cosas de mucho peso Por ejemplo El papel Y por eso Pusieron el archivo Ahí Es inmenso Inmenso Y horrible Es una casa Embrujada Es un edificio Viejo Con ventanales De vidrio Repartido La mitad Rotos Con poquísima luz Muy sucio Y al principio Nosotros No explorábamos Por adentro Del edificio Pedíamos Nos traían Teníamos todo Para ver Así que No 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 estábamos Desesperados Además Era una misión Imposible Era entrar A un lugar Lleno de estanterías Altísimas Todas con cajas Pintadas de azul Con números Aún es que Afuera Uno tenía Alguna pauta Con el tiempo Nos volvimos Muy cancheros Y pudimos Navegar Por ahí adentro Y por esos papeles Con mucha más facilidad En esta selección De destinos Que habíamos hecho Habíamos Decidido Que la ESMA No iba a ser Un objetivo De nuestro trabajo Porque se sabía Mucho Sobre la ESMA Y había mucha gente Que había investigado Sobre la ESMA Entonces decidimos Que no Pero en un momento Los documentos Sobre ESMA Empezaron a aparecer Por todos lados Sobre todo Cuando empezamos A relevar La documentación secreta Que al principio Estaba escondida Entonces no la habíamos Podido ver Y ahí pudimos A través de Algunos expedientes De este tipo De los de justicia interna Reconstruir Por un lado En detalle La conformación De los grupos De tareas Empezando Con los legajos De los oficiales Más jóvenes Que ingresaban Al grupo de tareas Y viendo En sus legajos Quienes los calificaban Y a partir De esos calificadores A su vez Con sus legajos Los que seguían Y armar Todo el Organigrama Casi completo Del 76 Al 78 En un principio Y después Los años siguientes Eso trajo Mucha novedad Primero porque Permitió saber Dónde estaba El grupo de tareas En el organigrama De la ESMA Permitió saber Que no solo La gente que estaba En el grupo de tareas Que restaba en la ESMA Participaba De las actividades Antisubresivas Y permitió Conocer La responsabilidad Real Dentro del organigrama De muchas personas Que hasta ese momento Estaban como Escondiendo Su Sus tareas En el paso Por ahí Además de la Vinculación Con otras áreas Como Algunas cosas Con el servicio De inteligencia Con prefectura Con las escuadrillas De aviación Muchísima información Surgió de ahí Esa información Surgió En un principio De un expediente Por un Por un caso De una patota Que estaba yendo A vaciar dos casas Y Ellos tenían La orden De a costa De que no se podían Robar nada Que todo lo tenían Que llevar a la ESMA Para que fuera Guardado Como botín de guerra Y en ese operativo Se robaron Un montón de cosas De valor El teniente Estaba a cargo Se robó algunas cosas Y le autorizó A todos los que participaban A que cada uno Se llevara algo Y cuando llegaron Las cosas a destino Se dieron cuenta Y era muy interesante Ver La expertise Que tenían los marinos Sobre lo que debía Haber en una casa Porque decían Vaciaron dos casas Y trajeron Un solo despertador No trajeron Botellas de alcohol Y en todas las casas Hay botellas de alcohol Trajeron El manual Del proyector De diapositivas Y no el proyector De diapositivas Entonces El expediente Se 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 llevó adelante Para investigar Esos robos Y ahí Aparecían los nombres De todos Los que eran Los que los sobrevivientes Llevaban como los verdes No todos Pero los que estaban En esa patota Y Ahí descubrimos Cómo esos verdes Eran Cabo segundos Que habían terminado Cursos No habían terminado Estaban a la mitad De los cursos Que cursaban en la ISMA Porque la ISMA Seguía siendo una escuela Donde se dictaban cursos Y los cabos Iban a tomarlos Y que como tenían Notas muy altas Los separaban Y por razones De mejor servicio Decían Los mandaban Al grupo de tareas Así fuimos Entendiendo los eufemismos Como por ejemplo El mejor servicio Que fueron muy útiles La verdad que Ese expediente Nos permitió Entender la clave Para armar Todo el organigrama De la ISMA Y otra cosa Que sirvió mucho Fue la exploración Respecto de De la actuación De los pilotos Pero no solamente En el archivo De la Armada Sino más tarde Yo tuve la posibilidad De coordinar Un equipo igual En el marco Del Ministerio de Seguridad Que se creó en 2010 Y relevar La documentación De prefectura Y ahí Se completó El cuadro Respecto de la aviación Y de la relación De la aviación Con los pueblos De la muerte Que ese fue Creo El mayor aporte Que se hizo A los juicios Porque hasta ese momento Los jueces Buscaban a los pilotos Adentro de los centros Clandestinos Buscaban a que De Agostino Y de San George Y de Arrú Estuvieran adentro De la ISMA Y lo que nosotros Pudimos demostrar Es que Un piloto Podía No pertenecer A la fuerza No haber pisado Nunca al destino No haber visto Nunca a nadie De la ISMA Y haber tirado Viva gente Al agua Desde un avión Personas que fueron Sacadas de la ISMA Eso yo creo Que destrabó Algo muy importante Dentro de las causas En particular En la ISMA Ahora Está En curso El juicio Por el batallón De aviación 601 De Campo de Mayo Que es un caso Distinto Porque el batallón De aviación Está en el mismo Previo que el Campo de Mayo Entonces puede Deducirse Que un prisionero De Campo de Mayo Que fue tirado Al agua Fue tirado Al agua Por esos pilotos Que revistaban ahí Por esos aviones En el caso de la ISMA No Porque la ISMA No tiene aviones No tiene una pista Hay una pista Cerca Sí Hay aviones Cerca Sí Pero no dependen De Chamorro Dependían de Chamorro El Chamorro Quería Que Parte de la gente Que estaba Secuestrada Adentro de la ISMA Fuera arrojada Al mar Tenía que Pedírselo Al comandante De operaciones navales Y ese comandante Tenía que seguir La línea Institucional Que llevaba A un piloto De un avión Y esto tenía que ver También con Con el pacto Tremendo De secreto Que hay en las fuerzas Tanto en la prefectura Como en la armada Que tenía que ver con Que todos participaran No importaba Qué tipo de piloto Fuera Piloto de qué tipo De avión Que participaron Todos Para que después No pudiera hablar Ninguno Y en la prefectura Eso era más fácil Porque eran muy poquitos Pilotos Eran poquitos aviones En la armada El armada Era más complejo Entonces Ahí también Descubrimos Que si un piloto Había participado En un vuelo No iba a tener Una felicitación De chamorro Iba a tener Una felicitación Del comandante De operaciones navales Que era el que le daba La orden Para la comisión Y que la comisión No era la ESMA Era el comando De operaciones navales Y esos son datos Que Que son claros Porque si no Un piloto puede defenderse Muy tranquilamente Diciendo Yo la ESMA No la pisé nunca Si no No la piso nunca Creo que eso fue El mayor aporte Que se hizo Más allá De aportes Más pequeños Que se hicieron En otras causas Sobre casos específicos O sobre No sé Sobre estructuras Estructuras De la base naval En Mar del Plata Pensaban que el jefe Del centro clandestino Era el jefe De la base naval Porque el centro clandestino Era la base naval Y las bases navales Son anecdóticas En los centros clandestinos Son el previo Todo el descubrimiento Despliegue de mandos De un centro clandestino O de una fuerza de tareas No era el de la base naval No en Puerto de Grano No en Mar del Plata No en ninguna parte Eso también Fue un aporte Que son aportes Muy abstractos Si se quiere Pero que permiten Conocer un montón De cosas más Para atribuir responsabilidades Y me parece Que eso fue muy importante Después aportamos Cosas mucho más chiquitas Como expedientes Específicos Sobre casos Me acuerdo Respecto a la ESMA Por ejemplo Del caso de Esperanza Cacabelos Y Salseo Que era su pareja No me acuerdo Ahí encontramos En los archivos De la Policía Federal Porque la ESMA La verdad Tiene documentación Hay información De la ESMA En todos lados En los archivos De la Policía Federal Encontramos un expediente Sobre el operativo Donde matan Esperanza Cacabelos Y a Salseo Y los matan En la casa Y en ese operativo Ellos Desde adentro Repeliendo El ingreso De los marinos Disparan Y hieren Al policía Weber Y al que era El jefe Del grupo De tareas Que era Salvio Legario Menéndez Y Entonces Se hace Un expediente Bastante grande Donde narran Y hay fotos Y hay relatos Sobre quién Se llevó Al menor Que estaba En la casa Que tal vez Son datos Sobre un caso Solo Pero Y en muchos casos También ya se conoce Lo que pasó Pero es muy reparador Para alguien Ver Yo después De testimoniar En el juicio Seguí yendo A las audiencias Y mucho tiempo Estuve sentada Al lado de una señora Que después Un día me di cuenta De que era la hermana De Esperanza Cacabelos Y es muy fuerte eso Ella siempre llevaba caramelos Llevaba Cosas Chocolates Para todos Para que comiéramos Mientras pasaba La audiencia Y darme cuenta De que No sé De que a su vida También La que estaba Contada Es muy fuerte Era muy difícil Introducir la información Que producíamos En el juicio Porque Los jueces Igual que Los jueces Los fiscales Todos estaban acostumbrados A que las cosas Les vengan resueltas Pues querían Un documento Que diga todo Y nosotros No encontramos Un documento Que diga todo Encontrábamos Maneras de cruzar Documentos Para producir Información Entonces Si hubiéramos Querido mandar Sin producir Un informe Todo lo que descubrimos A partir del expediente Colcom Que es este Del robo Que les decía Hubiésemos tenido Que mandar No sé Que cantidad De metros Cuadrados De papel Metros cúbicos De papel Que no cabían En ningún juzgado Y que nadie Iba a mirar nunca Porque eran Cientos de legajos Para mirar Y cientos de documentos Entonces la costumbre A ese momento Era mandar documentación Pero esta documentación No se podía mandar así Porque era Mandarlo a la nada Entonces teníamos Que producir informes Y no era tan fácil Poder enviar los informes Y que los valoraran En el caso De ESMA No fue Yo me acuerdo Una situación Algunas personas Venían al archivo Porque sabían Que estábamos Haciendo estas cosas Y nosotros Podíamos permitir El ingreso O el ministerio Podía permitir El ingreso Entonces Había dos chicas De la fiscalía De Tayano Que era La fiscalía De producción De ESMA No sé si sigue siendo Que venían A ver qué era Lo que hacíamos Y estaban muy ávidas De lo que pudiéramos Producir Entonces ahí Había un canal Que iba más allá De lo institucional Ellas Lo que mandáramos A la fiscalía De Tayano O ellas podían pedir Cosas que nosotros Estuviéramos produciendo Porque 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 institucionalmente Estaban habilitadas A entrar Y entonces Pedían cosas específicas Después una vez Vino alguien De la fiscalía De instrucción Cuando estaba todavía Mierna Goransky Me acuerdo que vio Lo que estaban haciendo Y dijo A mí eso no me interesa Yo quiero algo Del caso tal Y no Del caso tal No hay Porque no era La búsqueda Que se podía hacer En esos documentos Con ese tipo de cosas Pasaban todo el tiempo Y siguieron pasando Después de Hasta el final Que yo Estuve ahí No había Ni en la justicia Una costumbre De recibir Documentos Para producir Información Ni Ni en el ministerio Una costumbre De mandar informes Se mandaba documentación No se No se investigaba Era muy difícil Explicar que Era necesario hacer eso Porque si no No se entendía nada Y Y también era muy difícil La receptividad Dentro de la justicia Me acuerdo Les cuento Otro Hecho En un momento Cuando estábamos En el ministerio De seguridad En los archivos De la policía Federal Encontramos El archivo Completo De los bomberos De explosivos Eran unos tipos Muy muy prolijos Que tenían Todo su archivo Con todos los informes Que habían producido A lo largo De toda la historia De los bomberos De explosivos Y los bomberos De explosivos Participaban En los operativos Porque iban a A desactivar Explosivos Que hubiera O a controlar La detonación Y en los primeros años La Armada Usaba La ESMA Sobre todo Usaba explosivos Para entrar En casa Entonces había Pequeñísimos Informes Que eran muy chiquitos Pero que daban cuenta Del operativo Y tal vez De la participación De algún Agente Pero era muy difícil Para nosotros Saber a qué operativos Correspondían Porque teníamos que saber La fecha y el domicilio Y eso es algo Que conocen los juzgados No nosotros Nosotros teníamos Algunas herramientas Para trabajar Pero no en ese nivel De detalle Algunos casos Sí los podíamos Identificar Por conocer a alguien Preguntar Pero no eran Entonces le mandamos Al juzgado De instrucción De ESMA El archivo Digitalizado entero Que eran un montón De documentos Pero que estaban Ordenados por fecha Y era muy fácil Acceder Y nos los devolvieron Diciendo que Solo iban a recibir Información vinculada A un caso específico Y que nosotros Les dijéramos Cuáles eran los casos Y nosotros No conocíamos Los casos Del juicio Porque no teníamos Acceso Al expediente Y Bueno Experiencias como esas Muchas Información que quedó Trunca Y que era Muy valiosa Pero porque La justicia No tenía Por muchas razones Digo También por falta De recursos Falta de tiempo Falta de Distintos Distintas cosas Pero No, fue muy difícil La verdad que con el caso De ESMA Nosotros tuvimos Una experiencia Muy buena En ESMA La fiscalía De juicio Tuvo Se tomó el tiempo Para entender Todo lo que habíamos Mandado Y para valorarlo Eso en la sentencia De once mil páginas Finalmente se ve Reflejado bastante bien Hacía falta Trabajar mucho Sobre lo que nosotros Producíamos No era tan fácil De incorporar A ningún lado Tuvimos Muy buena Experiencia También Con el fiscal De corrientes Que se vino A ver Documentación Que habíamos Encontrado Y se sentó Con nosotros A ver Papel Por papel No No fueron Muchos Los casos Costó En algunos lugares Después de la Causa ESMA Creo que Mi testimonio En ESMA Hizo un poco De ruido Porque apareció Muy reflejado En la sentencia Y entonces Algunos Otros juicios Empezaron a A darse cuenta De que en eso Que habíamos mandado Había algún Valor Concreto Y eso Fue muy bueno Creo yo Declaré dos veces De la causa ESMA Es un carácter Muy difícil Porque Existe la figura Del perito Pero yo no soy Perito Pero sí En carácter De Entre comillas Experta En la documentación Específica De la armada Que en ese momento La verdad que Sí Puedo decir Que lo era Pero es una Figura más Más cercana Del perito O algo que Podría ser Un testigo De concepto Por ejemplo Fue muy importante La declaración En el juicio Por un lado Porque Me permitió En el momento De la declaración Un tipo de intercambio Con Los fiscales Sobre todo Con Mercedes Sois Arregli Que era Que era La que Hacía Las preguntas Que fue Muy ordenador De la información Ellos estaban Trabajando En base A un informe Que nosotros Habíamos mandado Y era un informe Difícil De No estoy diciendo Que ella no Pudiera interpretarlo No estoy diciendo Eso Pero Difícil De Incorporar En el juicio Creo que El testimonio Permitió En ese momento Ordenar Qué De eso Servía Para qué Dentro De lo que Se estaba Discutiendo Fundamentalmente En términos De la responsabilidad De algunas Figuras Por ejemplo De los enlaces De inteligencia O Bueno En el caso Del desempeño De la prefectura Porque Los Los tres pilotos Estaban siendo juzgados Eran Oficiales de prefectura Y que finalmente Fueron condenados Para mí Fue muy importante El testimonio En el juicio Para mí No estoy diciendo Que para mí Mi testimonio Fue muy importante En el juicio Porque fue como Algo O sea Hacer un aporte En el juicio De ESMA En la situación De debate oral Fue Un logro gigante Nos había costado muchísimo Introducir la información En el mundo judicial Y Y poder Así Con esta tranquilidad Que tengo ahora De Describir Y valorar La documentación Y decir Esto Cuenta tal cosa O esto Muestra tal cosa Era clave Era como Llegar a la situación Ideal de transmisión De eso que habíamos visto Que sabíamos Que tenía un valor enorme Y el juicio Fue una experiencia Antropológica Yo me acuerdo Que Yo había ido A ver algunas audiencias De algunos juicios En algún momento Pero estar sentada Ahí no era algo Que yo no esperara Como un momento Posible en mi vida Y Y bueno Fue un encuentro Con los abogados defensores Sobre todo Con los jueces Que 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 tienen sus maneras También Y los abogados defensores Que Que No sé Me acuerdo De una Una abogada en particular Que estaba embarazada Y La abogada de Mañaco Y para mí Ver a una mujer embarazada Que fuera Estuviera defendiendo Al tipo que había atendido A los partos Adentro de la ESMA Era algo Inusitado Yo me acuerdo Que buena parte del juicio Me la pasé mirándola Porque no lo podía creer Que ella Con su bebé En la panza Pudiera estar defendiendo A ese hombre Que el embarazo No le hiciera un ruido Capaz había tenido Muchos embarazos antes La verdad que yo No sé nada de ella Me asombró también Que hubiera Abogadas mujeres La abogada Del Tigre Acosta Eran Para mí lo militar Es tan masculino Y la experiencia Dentro de los archivos Y de De las dependencias De las fuerzas En general Porque no No fue solo Dentro del archivo De las MAD Había sido una experiencia Que para mí Solo podía Esos tipos Solo los podía Defender un hombre Y no Resultó muy Muy impactante Eso Y después Después del juicio Se generaron Un montón De vínculos Yo llegué ahí Me senté Solita Y después El vínculo Con los sobrevivientes Fue Mucho más Más fluido Antes Antes yo No venía A vínculo Con los sobrevivientes Después de ese momento Empecé a conocer Muchas cosas Vinieron a contarme Muchas cosas Y tuve posibilidad De ayudarlos De otras maneras Que Antes no tenía Que se yo Se abrieron Muchos canales Fue Creo que algo Algo muy importante En mi vida El testimonio Es más sobre todo El primero El trabajo En el Ministerio De Seguridad El equipo Era muy parecido Al de Defensa Pero tenía Muchos más recursos Porque era Un ministerio nuevo Y ahí Entonces tuvimos Muchas más posibilidades De hacer un relevamiento Y no teníamos Tiempo de trabajo Entonces Hicimos un relevamiento Muy exhaustivo Y lo que aportó Fue fundamentalmente La documentación De Prefectura Prefectura naval Es una fuerza Chiquita Celosa Cerrada Muy complicada Muy complicada Trabajar ahí Fue muy complicado Pero Ahí descubrimos Por continuidad De lo que se había hecho Ya en Defensa Que había documentación Muy valiosa Que podíamos encontrar Rápidamente Por ejemplo Los leajos De adiestramiento De la naval Que La prefectura Dependía En el momento De la dictadura De la armada Entonces la documentación Era igual Replicada Con otro formato Y otra tipografía Pero era igual Entonces era Era fácil Encontrar Cuando encontramos Los leajos De adiestramiento De la naval En la armada Fue un lío Porque los marinos Decían que no existían Que los habíamos inventado Acá fuimos Los pedimos Y estaban Y estaban guardados En la área de aviación Donde hicimos una inspección Y encontramos Bastantes Bastantes cosas Encontramos Los que buscaban No significa Que fueran cosas valiosas Ni que se hayan reproducido O que hayan tenido Un efecto En el juicio Pero la información De prefectura Fue muy importante Sobre todo Para probar Cuál había sido El rol de la prefectura Que venía Medio escondida Dentro de lo que era El reparto De responsabilidades Para lo que había sido Su rol En la lucha Contra la subversión En lo que ellos Llamaban La lucha Contra la subversión Y eso se pudo probar Viendo Distintos tipos De documentos Desde el último libro De entradas y salidas De documentación Del edificio Guardacostas Hasta Documentos Mucho más importantes Desde ahí Encontramos Encontramos Diversas cosas Sobre todos Los juicios No específicamente Sobre ESMA Sobre ESMA Así descubrimos Cuál era La La vía institucional Por los cuales Llegaban Las personas En comisión A la ESMA Que eso es lo que Uno tiene que encontrar Para investigar Si yo quiero encontrar Los tipos que van En comisión ¿Demos saber dónde buscarlos? ¿En qué destino Los busco? Y la relación Con la superintendencia De seguridad federal Donde había también Un centro clandestino Y había Bueno Estaba al despliegue De toda la inteligencia De la policía En el interior Y en las delegaciones Junto con el ejército Entonces un poco Se pudimos descubrir Digamos De dónde salían Estos tipos Que aparecían En la ESMA Y yo creo Que pudimos Hacer descansar Un poco A los sobrevivientes Con estos Hallazgos Porque hasta ese momento Si venían policía O si investigaban En policía Seguramente Llamaban a Víctor Masterra Una y otra Y otra Y otra vez Y ahora Empezó a haber Otra fuente De información Yo creo que El gran cambio Que se produjo Después de la desclasificación Y la puesta en marcha De los equipos De relevamiento Fue ese Hacer descansar Un poco A los testimoniantes Y que sea La otra voz La que cuente Lo mismo O que lo pueda probar De otra manera Hasta ese momento El proceso de justicia Descansaba Un 99% De sobrevivientes Sobrevivientes Que a esta altura Ya contaron Un millón de veces Lo que Vieron Y Fue otra voz Otra voz complicada Porque es una voz De documentos Que tienen Distintos propósitos Y que tienen Sus trampas También Pero Bueno Al menos se suma Otra voz Y una voz Institucional Lo que dice El papel En términos De reglamentación En términos De normativa Podemos comprobar Que es que Se hacía efectivo Y eso es No sé Me parece Que es Un aporte Importante Mi primera participación En el proceso De Comenzar El museo Fue Cuando yo era muy joven Y estaba En los primeros años En memoria abierta Que Sobrevivientes Y los referentes De los organismos Se reunían En el edificio Que era De familiares Detenidos Por razones políticas Se tenían desaparecidos Por razones políticas En la calle Río Bamba Se hacían unas reuniones A las que yo asistía Representando a memoria abierta Pero representando a nadie Porque no tenía Ni voz Ni voto Aunque voto no había En ese momento Pero eran unas reuniones Tremendas Porque el disenso Era radical Los sobrevivientes Tenían una idea Muy clara De lo que querían Algunos organismos Tenían una idea Muy clara De lo que no querían Y parecía Inconciliable El predio Todavía estaba En manos militares Había una idea De que Ibarra Que era intendente En ese momento Podía llegar A establecer Alguna posibilidad Real De recuperación Del predio Pero eran Unos debates Tremendos Realmente Era muy difícil Imaginar Que se podía Concretar El museo Desde ahí Después Cuando efectivamente El proyecto El museo Empezó Tuve posibilidad De asesorar Más que nada Asesorar Con algunos Textos Del museo Pero no conocí La propuesta Real Hasta que el museo No estuvo abierto Y lo visité Como un visitante Más Como una visitante Cualquiera Tuve posibilidad De dar una mano Con la redacción De algunos textos Más específicos Sobre Sobre las cosas Que habíamos aportado A juicio Básicamente Sobre la hermana Pero después Pero después Lo visité Como cualquier Visitante El museo Que más me impacta Es el dorado Pero por lo que hicieron Con la puesta En el dorado No por el dorado En sí No por el lugar vacío Por cómo termina El relato Del museo En el dorado Sí El cuarto De las embarazadas Es un lugar Que cualquier persona Que haya parido En su vida No le puede pasar Desapercibido Pero Pero al final Del recorrido Es Y esa sensación Es como Me impacta Porque Porque muestra La contundencia Del proceso De justicia Eso El museo Es como Es Cuenta Es muy difícil Contar el proceso De justicia O contar un estado Del proceso De justicia Sin abrumar Con información Sin abrumar Con Me parece Que estaba Muy logrado Me impacta Por eso Yo supongo Que el valor Que tiene El museo Para las víctimas Es La tranquilidad De saber Que cuando no estén Esa historia Va a seguir Siendo contada Supongo Que ese es El mayor valor Más allá Del hecho De que se esté Contando la historia Efectivamente Que Y que haya Un relato Que en el buen Sentido Presinda De ellos Lo que los contenga Pero que no Que no los convierta En En Depositarios Únicos De eso Para la sociedad La isma Bueno Tiene la carga Simbólica De ser Un centro Clandestino Emblemático De haber sido Un centro Clandestino Emblemático A mí A mí me parece A mí me parece Muy importante Que esté rodeado Del resto De las instituciones Que la rodean Hoy Es decir Que ese predio Esté habitado Así Porque así Hay muchas formas De experimentar Una cercanía Con el centro cultural Aroldo Conti Con todo Lo que tiene alrededor Me parece Que es muy importante No sé Era necesario Me parece Que Que no podía No existir Que Yo no creo Que todos los lugares Donde ocurrió algo Tenga que transformarse En sitios de memoria Pero la isma Era uno Que necesariamente Tenía que ser Que necesariamente Tenga que Конечно De haber sido Decir De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.